Desactivemos las páginas que quedan en segundo plano, que hay veces creemos que están cerradas, pero realmente están abiertas y están consumiendo Internet. Así que recordemos, solamente tengamos abiertas aquellas páginas que realmente estamos usando. Y muchos tenemos más de un dispositivo en la casa. Desconectemos de la red los dispositivos que no estamos usando y tengamos conectado únicamente el dispositivo que estamos usando en ese momento. ¡Gracias!